¿Por qué atestaron? Que eso es lo que se tiene que revisar. No es posible, y ojalá y los abogados y los jueces pongan por delante la justicia. No es posible que por un asunto de procedimiento se impida hacer justicia. ¿Por qué atestaron? Hicieron este documento sin testar, lo hicieron pensando en que de esa manera ya no va a tener validez legal. Sí, nada más que esto no es un asunto nada más jurídico. Esto es un asunto de justicia y de Estado. No es saber, es que como dieron a conocer los nombres, ya los vamos a dejar en libertad. ¿Por qué se violó el sacrosanto debido proceso? No. ¿Y si son responsables y cometieron los crímenes? Entonces, con una argucia legaloide, se vulnera la justicia. Estuve contento, vi el concierto, me asomé por la ventana. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos jóvenes? 250, 280 mil y en Santa Paz. Es decir, sí, desmayados porque llegaron algunos en la mañana, no se movieron ahí para no perder lugar. Pero eran ríos de gentes. Y también generó polémica, ¿no? ¿Por qué no les gusta, como diría mi amigo López Dóriga? La música del grupo afirme, dice. No, es firme. Grupo firme. En el informe. ¿Esas 21 órdenes no estaban en el informe y por eso fueron canceladas? No. O sea, se actuó a partir de las personas que aparecen como responsables en el informe. Ya no se va a actuar sobre ello. Y esto no significa que se cierra la investigación. Ya los que están en el informe y se les comprueba que participaron, porque son presuntamente responsables, ellos van a dar a conocer su versión y van a aclarar si participaron o no participaron, si son culpables, son inocentes, si recibieron órdenes, de quién. Entonces, continúa la investigación. ¿No se va a actuar para que de alguna manera se reponga este tema de los 21 órdenes de aprehensión? Yo creo que no. No debería. Porque el informe es el que nosotros consideramos como válido, sin descartar a otros. No sé quién me dijo que había otro artista famoso que quería... Cristian Nodal. Sí, que quería también participar y no cobrar, ¿no? Así es. Sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. ¿Eh? No están peleados. Porque nosotros no queremos hacerle un desaire a Belinda. A lo mejor los invitamos a los dos. Pero muy bien, la verdad. La verdad, muy bien. Ayer. Se hará en un formato que contendrá tres preguntas y en todo momento se cuidará la secrecía de la opinión que emitan los ciudadanos. El pueblo será el encargado de cuidar los puntos receptores de la opinión y realizará el cómputo de la misma, los cuales se enviarán a las oficinas de representaciones de la Secretaría de Gobernación en cada una de las entidades federativas y de allí se concentrarán en la Secretaría de Gobernación. Posteriormente, la contabilidad final será realizada de manera conjunta por la Secretaría de Gobernación y el Comité Ciudadano Nacional y este comité dará a conocer los resultados definitivos el martes 24 de enero del 2023. Las preguntas, el formato de la tarjeta se imprimirá en los talleres gráficos de la Nación y serán tres preguntas. La primera de ellas, ¿estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? ¿Sí o no? La segunda, ¿consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina deberán mantenerse haciendo labor de seguridad pública hasta el año 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo del 2024? En que se mantengan hasta 2028 o no, que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024. Finalmente, la última pregunta, ¿cuál es tu opinión de que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Seguridad Pública? Las opciones serían, la primera, que se mantenga en la Secretaría de la Defensa Nacional, la segunda, que pase a la Secretaría de Gobernación y la tercera es que regrese a la Secretaría de Seguridad Pública. Gracias. Pues ayer se autorizó. En comisión. Sí, sí, en la Cámara. Explícanlo. Ajá. Gracias. Pues el día de ayer se aprobó en la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Está previsto que se vote en el Pleno el próximo jueves y que pase posteriormente la minuta al Senado, donde seguramente se discutirá la semana próxima. Se requiere la mayoría simple. En la comisión salió la votación con esa mayoría. Y bueno, adicionalmente el horario que prevalecerá es el que actualmente tenemos con la diferenciación de las zonas horarias en la frontera norte. O sea, quedaría entonces el que estamos ahorita, ahorita… No, quedaría el normal, quedaría el normal. Quedaría el que regresa. Es el de hoy. Ah, ok. No habría cambio ya que estamos ahorita. Ok, sí, porque de hecho está a punto de terminar, o sea, el horario de verano, pues ya lo vamos a concluir, o sea, y ya se va a normalizar. Sí, este termina el 30 de octubre. Sí, es el horario de verano, ok. Entonces, quedaría el horario que teníamos antes de que se implementara el horario de verano, ok. Sí. Ok. No habría horario de verano, pues. Ok, desaparecer. Creo que así es como se puede entender mejor. Sí, retornaríamos al horario normal. Ok, muchísimas gracias. Pero aquí participó más gente que en Hidalgo, que en Quintana Roo, que en Oaxaca. Entonces, por eso, pues no pudieron. Entonces, como no pudieron, este, con el fraude, porque el pueblo es mucha pieza, el pueblo de Tamaulipas, harto de tanto abuso, de malos gobiernos, que dijo basta. Entonces, empiezan, porque qué casualidad, que ahora que va a decidir el tribunal electoral, empiezan con esto, con estas campañas. Porque están pensando posiblemente, es decir, se anula la elección porque participó el narcotráfico, el doctor Américo Villarreal, metido en el narcotráfico. Conozco a Américo Villarreal, y es una gente decente, como lo merece Tamaulipas. Pero es mafia y son capaces de todo. Y está orquestado. Por muchos, no sé, pero esto no es normal. Sí, porque se está protegiendo, pienso, porque existe una persecución. Sí, él va a dejar el cargo, tengo esa información, y la fiscalía va a nombrar otro fiscal. Vamos a continuar. Hay diferencias y se respetan todos los puntos de vista. Nada más decirle a los padres de los jóvenes de Ayotzinapa, mamás, papás, a ellos me dirijo, de que tengan confianza, que nosotros vamos a continuar con la investigación, que ojalá y me crean, de que estamos recibiendo muchas presiones de todo tipo y de muchas partes, pero que tenemos la firme voluntad de hacer justicia. Y que yo estoy acostumbrado a resistir. Y como decía el general Torrijos, el que se aflige se afloja. Presidente. Permíteme, porque esto es muy importante, que no estén pensando nuestros adversarios conservadores. Los corruptos, los que ordenaron este crimen. Los que encubrieron a los responsables. Este tramo fue el que nos costó. Aprovecho para informar que ya no hay amparos. Es decir, se ganaron todos los amparos. Ellos no tuvieron razón. Los pseudoambientalistas. Porque aquí están los intereses de grupos. Ese señor que fue de la corte, Pocío, Claudio X. González, todos los que promovieron los amparos, pues ya no. Entonces, hicimos esto, bajamos aquí, en Cancún. Evaluamos. Porque aquí además estamos haciendo una obra. Siempre es el doble discurso. ¿Qué barbaridad? Los de Atenco traen sus machetes. Sí, pero... O sea, ese doble rasero. Entonces, ya, no hablemos más. Este... Es una concepción, o sea, y hay que respetar. Este... Es una forma de pensar y de actuar. Lo que pasa es que siempre hay mucha hipocresía. Pero tampoco es nuevo. Siempre he dicho la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Si una cosa de estas la hace cualquier otra persona, ¡híjole! Pero resulta que quienes este... eh... hablan de que son gentes de bien y que el resto es chusma. Que no paga el puesto. Somos nacos, ¿no? No saben que los nacos estamos de moda. Este... Pero ellos se creen superiores, pero en todo. Entonces, cuando se les descubre lo que son realmente. El simio es el que porque puso un millón de votos se consiguió para la borraca del paseo. Ahora el simio, los simios gobernando. Cuando dices simio, ¿a quién te refieres? A Sancia Márquez. Ah, ok. A Sancia Márquez, es un simio. ¿Por qué simio? ¿Qué educación puede también un negro? Ah, para ti los negros no estudian. Los negros roban, atracan y matan. ¿Qué educación tienen? Los blancos no. No, no mucho. No, la mayoría son los negros. ¿Por qué saliste hoy a manifestarte? ¿Te parece que no se debe manifestar? Cuando se van a acabar las EPS, cuando un guerrillero nos está gobernando, ¿te parece bonito Venezuela? ¿Te parece bonito Venezuela que está regida por el cartel de los febles y ahora qué? O Diosdado Caballo, Cabello es un santo igual a Petro. Diosdado Caballo, ¿sabes cuál es el convenio de Río de Janeiro? Volver a América Latina comunista. ¿En qué país del mundo? ¿En qué país del mundo? Empezando por Alemania, triunfó el comunismo. ¿No le tocó a la Alemania capitalista reconstruir a la comunista? ¿En dónde ha surgido y por qué es tan bueno para ti el comunismo? ¿En qué país del mundo surgió la idea de que el comunismo es bueno? Empecemos por Alemania. A Alemania le tocó reconstruir a Dresden y todos los pobres. ¿Tú en qué trabajas? Yo soy mercadotecnóloga de la Tague. Ah, ok. Y amo a Álvaro Uribe con alma, vida y sombrero. El mejor presidente que tuvo Colombia. ¿Por quién votaste estas elecciones? En las elecciones voté por Rodolfo. ¿Cómo es tu nombre? Perdóname. Esperanza Castro. Las palabras de la señora Esperanza Castro. Los negros no pueden gobernar porque es que los negros no estudian. Hágame el favor. Los negros son brutos de nacimiento. Los negros roban según la señora Esperanza Castro para que ustedes lo tengan claro. Busquemos este la reconciliación con la cultura. Lo de Claudia aquí González pues este no tengo el conocimiento exacto de cómo está su situación pero estoy seguro que va a terminar pagando. Muchas veces también sus despachos los contables quedaron también mal acostumbrados a hacer trampas y al final pues se les descubre además tenían agentes en el SAT mucha gente del SAT se iba a trabajar a despachos particulares con empresas ya les he platicado aquí de que cuando le hablo a un empresario fuerte y le digo hay que platicar con el SAT porque tienes este adeudo hubo una vez que hablé con un empresario de una corporación comercial muy importante de Estados Unidos y me dijo es que me dicen los abogados y los fiscalistas que estamos fuertes le digo pues te están engañando no están fuertes y es mejor que mande gente de tu confianza que no te engañen hay periodistas que no pagaban y no lo sabían porque sus contadores les llevaban sus ingresos entonces se les avisó y todos pagaron acerca de la situación del gobernador que sale pues eso corresponde a las autoridades eso tiene que ver con la fiscalía o con las instancias donde puedan haber denuncias nosotros no perseguimos a nadie no es mi fuerte la venganza y además considero que esas prácticas restan autoridad moral autoridad política que la autoridad competente actúe que siempre sea de conformidad con la ley que no se fabriquen delitos que se actúe con rectitud con la verdad siempre música hechos no palabras ya este se tiene una propuesta muy clara sobre la Guardia Nacional la necesidad de que constitucionalmente legalmente ayude la Secretaría de la Defensa la Secretaría de Marina para seguir garantizando la paz atendiendo los problemas de seguridad pública y con todo respeto el diputado Crill sus compañeros diputados y senadores no han ayudado en este propósito se les olvidó de que ellos utilizaban al ejército para tareas de seguridad pública que estaban prohibidas por la Constitución utilizaron al ejército para reprimir al pueblo para llevar a cabo acciones ilegales inconstitucionales para masacrar y desaparecer a personas pues es cierto hubo un ataque cibernético así le llaman al robo de información mediante estos mecanismos modernos extraen archivos pues es gente muy especializada no cualquiera no sé si en México haya especialistas en este campo de la cibernética tengo entendido de que este mismo grupo ya ha hecho lo mismo en otros países creo que en Colombia en Chile por eso pienso que es algo que se maneja desde el extranjero que no es de México acerca de la informe que no es nacional que no es nacional y que utilizan a Loret para eso pero que la información quien lleva a cabo la extracción de la información debe ser pues una agencia o un grupo del extranjero a no ser que sea nacional lo dudo por eso el antecedente porque ellos mismos sostienen o no sé alguien me informó de que han hecho algo parecido en qué países Guatemala Colombia Chile y el Salvador ahora qué es lo que dan a conocer pues lo que es de dominio público del que nada debe nada teme pero los datos sobre su salud son ciertos o no sí son ciertos sí yo estoy enfermo tengo varios padecimientos siendo una institución de seguridad nacional la más importante aprovecharon de que están llevando a cabo un cambio en el ejército me decía en general del sistema de información por eso son profesionales los hackeadores y se meten y sacan toda la información pero pues es de dominio público todo lo que se dice ahí es cierto y se ha este expresado si acaso lo de la ambulancia que fue a Palenque a principios de de enero porque había pues un riesgo de infarto y me llevaron al hospital y me recomendaron un cateterismo si ustedes se acuerdan de eso este me dijeron hay que hacerlo despedir unos días en eso me dio COVID y tuve que esperar a que pasara el COVID y ya fui al hospital y me hicieron el cateterismo lo demás de que tiroides pues sí cuando uno va a ver a los médicos cuando uno va a ver a los médicos pues le hacen análisis de todo y pues pastillas para tiroides para la hipertensión pero que no se les hizo tomar para un padecimiento no varios pero que no aceptó pastillas para la gota que no acepté dice dice que no aceptó que no quiso ah sí no pero este me vencieron ahí los médicos o sea este no crean este presionan y uno se defiende pero terminé con un cóctel que tomo por las noches para varias este enfermedades es un síndrome pero estoy muy bien ya saben de parte de quien viene el saludo entonces muy bien muy bien muy bien estoy este pendiente sí me reviso cada tres meses cada cuatro meses pero eso depende de cómo uno se sienta lo más delicado pues es la hipertensión por eso a veces camino y voy a escalar cerros para lo que llaman cardio ejercicio ejercicio y cuidar también los riñones porque haciendo una crítica fraterna cariñosa a los especialistas pues lo que no quieren es que uno se muera de lo que ellos tratan o sea si es un cardiólogo pues lo que no quieren es que uno se muera del corazón pero a veces lo que uno tiene que tomar para no morirse del corazón para que no le dé un infarto puede afectar otros órganos y así actúa pues el especialista en riñón y así actúan todos entonces hay que buscar ahí los equilibrios y ya terminando mi responsabilidad como presidente que además pues voy a tener otro estilo de vida voy a estar al nivel del mar que eso ayuda mucho en el caso de la hipertensión y ya no tantas presiones entonces voy a bajarle a las pastillas y va a ser más al natural pero mientras yo tenga la responsabilidad que me dio el pueblo como presidente le tengo que hacer caso a los médicos y tengo que cuidarme entonces eso es lo que hay un cambio en su ritmo de vida sí porque pues imagínense a veces hay que dormir con las botas puestas retomando el tema del del hackeo sin embargo sin embargo es muy satisfactorio también es deber pero también significa una gran satisfacción el poder servir no hay nada que se compare a poder servir a los semejantes piensa en el riesgo de perder la vida esa es la verdadera política piensa en el riesgo de perder la vida en ejercicio presidencial no 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 pienso en eso este me siento bien y pues cuento con el apoyo de la gente muy buenas vibras hay quienes pues piensan distintos los respeto cuando me he enfermado hablando del tema una vez que me enfermé creo que cuando lo del infarto un médico recomendó de que me diera una sobredosis de medicamentos para que yo me fuera al cielo de veras este si así como lo estás escuchando y además este un representante de una asociación médica y como dos o tres casos así pero no hay que desearle mal a nadie y pues estar bien con uno mismo con nuestra conciencia con el prójimo y ser feliz y no hay nada que ocultar en la vida pública la vida pública tiene que ser cada vez más pública entonces no hay nada este que no se sepa o que no se deba saber retomando lo de hackeo al ejército ya saben de dónde pudiera venir este ataque cuál es la causa no la segunda pregunta es qué medidas van a tomar y la tercera cuál es el impacto político que va a tener esto porque bueno sacude nada porque este si se actúa con transparencia que es la regla de oro de la democracia si no se miente si se habla con la verdad pues qué problema puede uno tener sí pero en decisión de carácter de seguridad nacional donde la transparencia es un riesgo digamos en operativos antidelectivos no pero eso es este un asunto de politiquería están mal nuestros adversarios pensando que eso nos va a dañar no la gente este hasta rechaza eso lo ve como una intromisión una invasión a la privacidad una falta de respeto a las personas una bajeza pero qué se puede esperar de Loret de Mola pero no sólo de Loret de Mola porque Loret es apenas el medio del instrumento y los asuntos son los que están detrás ¿quiénes son? pues hay que verlos pero tampoco darles tanta importancia la verdad este han fracasado y van a seguir este fracasando porque el triunfo como decía Juárez de la reacción es moralmente imposible no funciona el que actúa de mala fe no puede en tiempos como el que estamos viviendo tiempos de autenticidad de búsqueda de la verdad de honestidad de amor al prójimo todas esas cosas resultan muy vulgares bajas y son rechazadas eso no funciona nada más que yo no debería ni siquiera estar les dando consejos hasta les debería decir síganle van bien ahí la llevan aplausos por eso me acordé de la canción de Chicochí que tenía tiempo que no la escuchaba no no porque no porque todo está dicho acuérdense que nosotros informamos todos los días aquí viene el secretario de la defensa el secretario marina la secretaria de seguridad pública cada mes nada más tenemos a casi todos los medios de información en contra a grupos de intereses políticos económicos entonces que vamos a estarnos preocupando por eso si ocultáramos cosas si estuviésemos metidos en negocios si estuviésemos promoviendo la corrupción entonces pues sí o eh violando derechos humanos reprimiendo al pueblo entonces sí habría pues que esconder información pero que este no se sabe hay cuestiones que por la dignidad de las personas se reservan o por lo que llaman el debido proceso pero por lo general pues son este informes que tenemos todos los días en la reunión de seguridad todos los días hay información oficios marina defensa me envían reportes sin exagerar pues diario escritos me informan de todo hoy me informaron pues ayer y este son instituciones que actúan con mucha disciplina y este informan me imagino que este así es en otros casos bueno recibo informes de todo todo el gobierno ayer porque este empiezan ¿no? con su sensacionalismo ahí vienen las revelaciones casi no pude dormir de preocupación pensando ¿no? que es la gran nota pues no tienen nada sería más importante que Loret nos contara la historia de la niña Frida Frida Sofía esa sí sería nota esa es una historia se las cuento rápido breve este inventaron cuando el temblor de que había una niña y se prestaron algunos mandos de la marina con Televisa Loret y había un reporte diario ahí está la niña hasta que un admirante dijo esto no es cierto no podemos estar engañando a la gente un admirante que hasta lo tuve en la terna después porque demostró arrojo dignidad pero estuvieron engañando a la gente este Loret lo peor es que en ese entonces cuando este admirante declara de que todo es una farsa montaje tenía tanta fuerza en ese entonces Televisa que le echan la culpa a la marina y logran que la marina se disculpe una cosa vergonzosa una institución que se somete a un medio de información esa si es la historia no ojalá y no las cuente o que la vaya campechaneando este la de estos documentos extraídos 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 del ejército y otras historias que él sabe ya la de el montaje de Florencia ya esa ya es conocida pero si hay otras como este se ha financiado de quien ha recibido dinero cuando este hace un reportaje sobre su mansión en Valle de Bravo o su este departamento creo que en Polanco de los más lujosos extravagantes de México su departamento de Miami no eso sí y este regresando al filósofo de mi pueblo quien pompó no ¡Gracias!